Hay que doñar estas formas Vea ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu momento llegó? Sí, miles de personas generaron audiciones en Bogotá para demostrar al jurado que se pueden convertir en el nuevo ídolo todo Esta es la oportunidad Tu momento llegó Latin American Idol, audiciones Colombia Jueves, a las 9 Chile 8 Perú Colombia Por Sony Entertainment Television Jueves, a las 9 Chile 9